¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yolanda, soy manicurista profesional y hoy vengo a enseñarles un diseño vintage. Vamos a preparar nuestra uña, retirando todo brillo para que nuestro producto tenga mayor adherencia. Ahora procedemos a limpiar todo el exceso de polvo para que no se vea afectado nuestro diseño. Miramos que nuestra uña esté totalmente seca. Procedemos a aplicar la base. Reiteramos exceso de producto en la brocha y aplicamos centro y laterales. Sillamos puntas y lo llevamos a la lámpara por 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! Ya cuando hemos curado nuestro producto empezamos a aplicar el color. Para los diseños de decoración siempre utilizamos una base clara para que resalte nuestro diseño. Igual procedemos a aplicarlo, sellamos laterales y curamos en lámpara durante 30 segundos. Ahora procedemos a decorar. Es un diseño muy sencillo. Empezamos a hacer trazos como estilo malla con la pintura acrílica blanca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Las rosas las podemos hacer fucsias, rosadas, ya dependiendo de la necesidad de la clienta. Hay clientas que no les gustan los tonos muy subidos, muy fuertes. Entonces, ya depende de la necesidad de nuestra clienta. Hacemos nuestras rosas, decoramos hojitas. Arregamos pequeños detalles para que no quede tan sencilla nuestra flor tan solita. Siempre miramos donde podemos agregar detalles para resaltar nuestro diseño. Dejamos secar la pintura y procedemos a aplicar nuestro coat, que es el gel que finaliza y da más esplendor a nuestro diseño. Tenemos que tener en cuenta que tiene que estar bien seca la pintura o si no nuestro brillo puede correr el diseño. Quitamos el exceso en la brocha del brillo del producto y procedemos a aplicarlo. Quitamos la punta y llevamos a la lámpara por 30 segundos. Muchas gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ya después de curado tenemos nuestro diseño vintage bueno queridos amigos este es nuestro diseño del día espero les haya gustado les recuerdo mi nombre Yolanda soy manicurista profesional mis redes sociales aparecen en pantalla también les recuerdo que trabajo en la peluquería Patia Severo allá los esperamos con mucho gusto para atenderlas para poner sus manos siempre bellas las recomendaciones para tener tus manos siempre lindas un esmaltado semipermanente te dura 21 días no estás con el convencional también es muy bueno pero entonces no tiene la misma durabilidad entonces queridos amigos espero les haya gustado que estén muy bien chau chau Gracias por ver el video